Studio de grabación, animate a transmitir tus ideas, comienza un nuevo programa de la radio en tu escuela Studio de grabación, animate a transmitir tus ideas, comienza un nuevo programa de la radio en tu escuela Studio de grabación, animate a transmitir tus ideas, comienza un nuevo programa de la radio en tu escuela Bueno, los invito a respondernos, a contarnos en esta consigna al Facebook de la Radio Municipal FB Instagram, arroba Radio Municipal FB Twitter, Radio Muni FB Y Twitter, Whatsapp, perdón 11-68-98-75-92 Al canal de YouTube, tal vez, Radio Municipal FB Y Twitch, que estamos en vivo en este momento, Radio Municipal FB Y decime, Lucas, ¿qué tenemos hoy? Hoy vamos a tener dos microproducciones Una es un radiocuento y la otra es sobre los derechos del estudiante Un servicio informativo a cargo de Martín Leís Zamón y Kiara Rodríguez Una entrevista sobre emprendedurismo, con voz Y un spot sobre la discriminación Bueno, entramos en el servicio informativo Servicio informativo de la secundaria 45 Las noticias de hoy, día 16 de septiembre del 2024 Hora 15 horas, 4 minutos, temperatura 23 grados Muestra anual de la nuestra institución El día 25 de octubre se llevará a cabo la muestra anual del colegio número 45 Allí van a mostrar todos los trabajos que fueron realizando por los alumnos de todos los cursos a lo largo del año en todas las materias Esta muestra se realiza todos los años bajo la conducción del equipo directivo Independiente Rivadavia enfrenta a Defensa y Justicia Hoy a las 21 horas, Independiente Rivadavia recibirá en el estadio Juan Bautista Gargantini a Defensa y Justicia por la fecha 14 de la Liga Profesional Ambos equipos buscarán una victoria que les permita salir de la parte baja de la tabla y escalar algunas posiciones El equipo de Florencio Varela llega a este encuentro en la posición 26 de la tabla con 11 puntos y a solo 3 unidades de fondo Cuarto Congreso Distrital de Comunicación El día viernes 13 de este mes se realizó el cuarto congreso de comunicación de esta escuela secundaria en Florencio Varela Este año se realiza el establecimiento educativo número 1, Dr. Silvio Deysi En el congreso se llevará a cabo varios talleres de comunicación Talleres como salud mental, ESI y producción de audiovisual Estos talleres lo dan a los docentes capacitados sobre el tema para que los chicos que van sepan y capaciten un poco más sobre los asuntos Presupuesto 2025 El presidente Javier Milley habló frente al Congreso de la Nación Estableció las metas económicas de Argentina para el año 2025 Se aspira a un crecimiento del PBI del 5% Un dólar a 1.200 en diciembre Y una inflación anual del 18% 16 de septiembre del 2024 Hora 15 y 5 Temperatura de 24 grados Este fue el servicio informativo de la secundaria 45 Las noticias del con Martín Leguizamón y Cara Rodríguez Bueno, ahora los invito a escuchar una producción que hicimos contra la discriminación en la secundaria número 45 con nuestros compañeros de Sexto B El semano de la ENSI, ley nacional 26.150 Respeto a la diversidad Una producción de Sexto B de la secundaria número 45 ¿Sabías que según el último informe de la INADI Instituto Nacional contra la Discriminación el lugar donde se sufre más discriminación es en la escuela? ¿Sabías que la discriminación puede ser por cuestiones tan distintas como por aspectos estéticos, físicos o la condición socioeconómica? ¿Sabías que una de cada tres personas siente que la discriminan en redes sociales? ¿Sabías que casi el 50% de la gente piensa que se podría mejorar esta situación incorporando el tema en las escuelas para desnaturalizarla? Si no sabías, ahora lo sabes Nadie tiene que venir a pasar la mano en la escuela No la discriminación, respeto a la diversidad Esta fue una producción de Sexto B de la secundaria 45 Seguimos poniéndonos a prueba en el aire de La Radio en tu escuela Bueno, volvemos a esta pausa Les vuelvo a releer la consigna del día que es si consideran que se respetan los derechos del estudiante actualmente o si fuiste estudiante en tu época conmemorando los 48 años de la noche de los lápices Y decime, Lucas, ¿qué tenemos ahora con eso? Ahora tenemos una microproducción por el Día de los Derechos del Estudiante De Miranda Peloso Buenos días, bienvenidos a Miranda te acompaña En el día de hoy hablaremos sobre los derechos del estudiante Ya que todos los 16 de septiembre se conmemora la Noche de los Lápices Te invito a escuchar la entrevista de la agencia TELAM a una estudiante Me parece que el movimiento estudiantil tiene que empezar a salir Nos parece también muy importante la articulación con otros centros de estudiantes Queremos impulsar una asamblea Interfacultades Porque el tema presupuestario El tema del boleto Y también los salarios de los trabajadores docentes y no docentes Nos afectan a todos Esto significa que todos los estudiantes Independientemente de su género, origen, étnico, religión, condición social O cualquier otra característica personal Deben tener acceso a una educación que les permita alcanzar su máximo potencial Derecho a la igualdad de oportunidades Esto incluye a recursos educativos Programas de apoyo y oportunidades de aprendizaje Derecho a un ambiente seguro y respetuoso Libre de acoso, intimidación, violencia o discriminación Esto significa que las instituciones educativas Deben crear un entorno que fomente el respeto mutuo La tolerancia y la inclusión Derecho a la participación En la toma de decisiones que les afectan Como el desarrollo de los planes de estudio La elección de actividades extracurriculares O la gestión de la institución educativa Derecho a la información Información clara y precisa sobre sus derechos Responsabilidades y las oportunidades educativas disponibles Derecho a la protección De cualquier forma de explotación, abuso o negligencia Los derechos de los estudiantes son esenciales para garantizar su bienestar Participación activa y acceso a una educación de calidad Es importante que los estudiantes conozcan sus derechos Y que las instituciones educativas se comprometan a garantizar su cumplimiento Al hacerlo podemos crear un entorno educativo más justo Equitativo y positivo para todos ¿Conocías tus derechos como estudiante? Espero que esta nota les haya servido Esto fue Miranda te acompaña Nos encontraremos en la próxima edición Bueno, volvemos a esta microproducción de Miranda Volvemos a la consigna Por lo que paso los datos de contacto Ya saben Solo whatsapp Bueno, whatsapp 1168 98 75 92 Acuérdense de la consigna Si creen que como estudiantes hoy actualmente se respetan los derechos del estudiante O si fue este estudiante en tu época a este contacto Así que dentro de todo lo que es la microproducción y tal Bueno, díganme que piensan Edith, Jiménez, Lucas Cabrera, mis compañeros Acerca del derecho a los estudiantes De esta conmemoración tan importante de 48 años de la noche de los lápices Este acontecimiento que pasó hace 48 años Con estudiantes que tal vez eran más chicos que nosotros Porque la mayoría tenía 16 años Yo opino que debe haber sido una No me sale la palabra Un camino difícil de transitar Digamos, la pérdida de un ser querido tan chico O a sí mismo ser Claro, como familiar más que nada Claro, hablando como familiar debe ser algo muy difícil Claro, porque no sabes lo que le pasó No sabes por lo que pasó Hubo, fueron 10 los estudiantes que fueron secuestrados y desaparecidos Y sobrevivieron 4 de ellos Que hasta el día de hoy siguen contando aquello que acontecieron en su momento A dónde los llevaron, qué fue lo que les pasó Cómo volvieron Y bueno, sabéis que aún no se hallan, digamos Después de 48 años Nada, respetando esto ¿Y vos, Edith? Bueno, para mí todo esto sí ya es muy duro Como vos misma lo dijiste Eran chicos de casi nuestra edad Podríamos haber sido nosotros O podrían haber sido familias de nosotros O personas que nosotros quisimos mucho Y la verdad que esa terrible noticia Que fue para todo el mundo Como tanto para los familiares que perdieron esas familias Totalmente Esos chicos Es muy duro Y yo creo que ahora en este momento Sí, se tendría que conmemorar mucho Claro, seguir conmemorando Esa tradición que tenemos Que sucedió todo eso Claro, bueno Y más que nada respetar esa memoria Que hoy como adolescentes en este mundo Y en esta sociedad nos cuesta tanto muchas veces El tema de la historia Que te pueden contar todo Que no te pueden contar todo Pero son sobrevivientes Los que llegaron y los que nos cuentan lo que pasaron Y haber pasado esa tortura Porque la llevaban a centros De centros Clandestinos Clandestinos De campos de concentración Donde los torturaban Meses Claro Conce que fueron estudiantes de secundaria Que estaban haciendo una manifestación En la ciudad de La Plata Por volentos estudiantiles Reclamando el volento estudiantil Como un derecho O sea, del estudiante Hoy nosotros tenemos mucho de eso Lo que es el derecho del estudiante Hoy se nos respeta bastante también Y se nos recuerda El porqué también, ¿no? A esto Eso ocurrió durante el primer año de la dictadura De 1976 Uno de los que estábamos leyendo hoy Los sobrevivientes Lo habían secuestrado Cuando hicieron la manifestación Lo tuvieron secuestrado tres meses Y después estuvo Lo llevaron a unidad nueve y tal En Banfield Claro Lo llevaron al pozo de Banfield Durante los primeros tres meses Y después lo fueron como intercalando de lugares En distintas cárceles Durante cuatro años Y recién fue libre en 1980 Exactamente Que es uno de los Que es Pablo Díaz Si no me equivoco El hombre El hombre que hasta el día de hoy Sigue hablando sobre ese tema En las escuelas Para que esto no vuelva a pasar Exactamente Pero es ver del lado de la pérdida Es ver del lado del estudiante Los derechos que se ganaron Las vidas que se perdieron Y que no se conoce Todavía Exactamente lo que pasó con ellos No se sabe Si están vivos Si están muertos Claro Debe ser horrible No había restos O sea Para darlos por fallecidos Tampoco No se sabe ni siquiera Qué pasó Claro Y es difícil Porque hoy no se ve mucho Del tema Esto fue un tema estudiado En la jornada de Bueno Creo que sí estaba Esta semana más o menos ¿No? Una jornada de convivencia Bueno Siempre se habla sobre El derecho al estudiante En las jornadas de convivencia De ESI también Por parte de las secundarias De las escuelas Y Y Cómo va poco a poco esto Así que nada Hoy Bueno Ahora más que nada Recordar Conmemorar Debe ser horrible Perder a una persona así Sin siquiera Saber que Dónde están O qué pasó Por parte de las escuelas Bueno Ahora tenemos una entrevista Sobre Emprededurismo Con Maya Medina La entrevista ahora va a ser Edith Jiménez Hola Edith Hola Lucas, gracias. Bueno Maya, te voy a hacer unas pequeñas preguntas sobre emprendimiento de papelería creativa. Vamos con la primera, ¿por qué decidiste emprender y en qué? Bueno, yo decidí emprender a los 14 años, aprovechando esta oportunidad que siempre nos dan a las nenas, digamos, que están por ser mujeres de los 15 años, del regalo, de la fiesta, que esto que el otro. Yo decidí emprender a los 14 años por el rubro de textil, digamos, con mucha maquinaria, como que había decidido emprender en algo para hacerme, irme haciendo mi vida. En su momento mi mamá y mi papá tenían trabajo y les pedí este pequeño regalo. Y a los 15 años, digamos que me dieron la mitad de la maquinaria, casi por milagro. Bueno, me lo fueron dando. Yo, digamos que entré en depresión durante los 15 años, en la batalla contra el suicidio, contra la ansiedad, contra el estrés, contra el pánico. Y lo dejé, dejé, o sea, dejé la maquinaria ahí en mi casa, ocupando el lugar, descuidada. Y me acuerdo que mi mamá siempre me apoyaba y me decía, pero no podés tener esto acá, aquí esto que lo otro, tenés que empezar a trabajar. Bueno, recién a los 16 años conocí lo que podía hacer con la maquinaria, que fue conocí la papelería creativa. Digamos que tuve una mentora que se dedicaba a esto hace mucho tiempo ya, pero ella no era como lo que le gustaba a ella, la apasionaba, pero sabía. Y bueno, yo le pedí que me enseñe, fui conociendo todo lo que es este mundo tan hermoso de la papelería creativa y me fui adentrando, digamos. Y ahora me quedé con un poquito de todo. Que hoy traje algunas cositas para ver, más que nada. Pero lo veo complicado un poquito. Todo lo que es los cuadernos, que están hermosos. Todo lo que son agendas, almanaques, todo lo que es... Bueno, esta es una agenda de nuevo docente. Decidí entonces emprender con lo que es papelería. Y fue así. Lo conocí y decidí que eso era lo que yo quería. Cuando lo conocí, unos... Son lindas. Bueno, ahora podemos ir con la siguiente. Sí. ¿Cómo es emprender a los 17 años? Porque con esta edad y todo ahora... Bueno, es difícil. Es difícil porque pega todo lo que es economía, pega todo lo que es política, pega lo que es sobre los derechos del estudiante. Lucas, mostrános en la cámara. Digamos que es difícil. Está complicada la cosa. Entre lo que es el horario del colegio, en el trabajo. Yo tengo un puesto en lo que es acá... Yo tengo un puesto en lo que es el paseo artesano, que está siempre en la Plaza de los Enamorados, sobre la avenida San Martín. Estamos viernes y domingo, 10, 11 a 6, 5 de la tarde. Estamos siempre ahí sobre la avenida, con mis compañeros que les mando un beso y un abrazo. Yo sé que me están viendo. Estamos siempre ahí. Ahora tengo un puesto ahí llevando todo lo que es la papelería y todo lo que hago, porque hago de todo. Porque yo hago lo que es diseño, lo que es personalización. Y bueno, esto me encanta. También sé que haces cosas para cantivar, ¿puede ser? Totalmente. Sí, sí. Hago todo lo que son las cajitas, stickers, planchas de stickers, lo que son banderines, posters, agendas, almanaques, lo que es souvenir, fotos, de todo. Que es parte de lo que a mí me encanta más que nada, porque es como ver a través de mi trabajo quiénes son ellos. Eso es lo que está bueno de hacerlo personalizado más que nada. La otra pregunta es, pros y contras de emprender mientras seguís cursando el colegio. Bueno, los pros es que es mi manera de hacerme libre, digamos, de expresarme, de expresar toda la ira, todo el enojo. Todos sabemos que desde los 15, 14 años, hasta los 20, 22, empezamos un periodo de identificación. O sea, vamos conociéndonos y lleva a no controlar emociones ni sentimientos y me ayuda a sacar todo lo que tengo a través de mi creatividad. A ser libre. Totalmente. Es difícil. Lo que tiene es que es el colegio muchas veces. Como que ves lo fácil que se empieza a conseguir la plata y empezás a considerar ciertas cosas, pero porque te cuesta avanzar muchas veces con todo en la espalda. Es una mochila muy difícil de cargar y más si uno lo hace solo. Y a veces te tienta, ¿viste? Pero un verdadero emprendedor sabe que hay maneras y maneras de hacer las cosas. Y que uno siempre va a triunfar siempre y cuando avance con lo que tenga que cargar. Porque vos no podés disminuir el peso y que el resultado sea mejor. No, o sea, es como que mientras más peso lleves, eso significa que tu resultado va a ser más grande. Totalmente. No implica que vos tengas que hacer más ni menos. O sea, es cargar con lo que a vos te toca y como cada emprendedor tiene su camino, va avanzando en él. Pero siempre de la forma correcta. Nunca de la incorrecta, ni fácil ni rápido. Cualquier emprendedor sabe y te dice que fácil y rápido no es la manera siempre. Siempre en algún lado se te complica. Y más cuando empecé de chico como yo, que yo pensé que era algo así nomás. Algo fácil. Algo que no tenía responsabilidad. Y después cuando me di cuenta, era como, no. Mucha responsabilidad. Claro. Pero a la vez tenía ese amor y esa pasión por lo que hacía que me hacía avanzar totalmente. Vamos con la cuarta, que es, ¿cuánto tiempo le dedicas al estudio? Y yo, dentro de lo posible, o sea, le dedico las cinco horas que estoy dentro del colegio. Y como todo, no espero que todo me salga bien. Entonces hay algunas materias que siempre trato de que sean las más complicadas, que me quedan a lo último, pero siempre estudiando. Tenemos once materias y nueve las tengo a pila, a diez. Y esas dos me quedan ahí. Porque intenté hacerlo todo diez y no te sale. Por el mismo estrés del trabajo, que haces esto, que haces lo otro. Y que no sacás eso que vos tenés. Te guardás el estrés, digamos, y los sentimientos muchas veces. Y vamos con la última, que es, ¿cómo te organizás tanto como en tu vida, con el emprendimiento y el colegio, todo junto? Bueno, yo, bueno, de lunes a viernes estudio, o sea, de siete a doce, de siete a una, perdón. Y a veces me levanto más temprano. Cinco de la mañana cuando lo necesito. Realmente. Realmente. Cinco de la mañana, desayuno, me voy preparando, sé lo que necesito. Más que nada por el trabajo. Porque lo que tiene el diseño de la creatividad es que vos podés estar todo el día trabajando. Porque haces algo que a usted usted no te das cuenta. Yo te juro que si no fuera por mi mamá y por mi hermano, no comería, no diría nada. O sea, estaría todo el día trabajando. Trabajo dedicado a eso. Los amo mucho porque me cuidan, o sea, cuidan más mi salud que otra cosa. Obvio. Sí, bueno, es hermoso sí tener un emprendimiento a tan corta edad, porque si vamos al caso hay muchos chicos que no pueden tener ese logro. Claro, esa oportunidad. Y vos mismo lo tuviste y lo sabés aprovechar y eso está muy bien. Claro. Así que, bueno, terminando con esta entrevista también, ¿no? Bueno, ahora les quería presentar un radiocuento. Un radiocuento, El Bosque Encantado, se llama, del grupo de Edith Jiménez, que está acá con nosotros. Kiara Rodríguez, Esmeralda y Franco Zanabrio. Además de que, bueno, ya le entregamos el programa a nuestros compañeros de quinto, de la secundaria en el número 45, que comparten el programa con nosotros después del radiocuento. Bienvenidos a nuestro radiocuento. Somos estudiantes de último año y vamos a leer El Jardín Encantado de Isabela para la materia de taller de producción en lenguajes. Autor anónimo, participan Edith Jiménez como Bosco, Esmeralda Romero como Flora, Kiara Rodríguez como Isabela y Franco Zanabria como narrador. En un rincón escondido del parque, Isabela descubrió una puerta descubierta de enredaderas. Intrigada, decidió abrirla y lo que encontró la dejó sin aliento. ¡Guau! ¡Un jardín secreto! En este jardín encantado, las plantas y los animales hablaban y se movían como seres vivos. Bienvenida, Isabela. No saliera tenerte aquí. ¿Cómo es posible que hable, Flor? En este jardín todo es posible. Las plantas y los animales comparten un vínculo especial con todos los humanos que nos visitan. Hola, Bosco. ¿Qué secretos guardas en tus raíces? Hola, pequeña exploradora. En mis raíces y ramas guardo la historia de este jardín y la sabiduría de la naturaleza. Isabela asumió a las plantas y los animales en sus tareas diarias de cuidar el jardín encantado. Es crucial que protejamos la naturaleza y mantengamos nuestro equilibrio con ella. El jardín encantado depende de nuestra armonía con el medio ambiente. Gracias, queridos amigos del jardín encantado. Siempre llevaré su sabiduría en mi corazón. Ella salió al jardín encantado con el corazón lleno de alegría y el compromiso de cuidar y proteger la naturaleza en su propio mundo. Esto fue nuestro radio cuento del jardín encantado de Isabela. Con Sanabria Franco, Romero Esmeralda, Jiménez Cedit y Rodríguez Chiara. Seguimos poniéndonos a prueba en el aire de... La radio en tu escuela. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Luciana Sosa. Somos de la Escuela Secundaria 45 Guillermo Enrique Uxon. Y estoy con mi compañero Leonardo Venegas. Hola, buenas tardes, Luciana. Simena Acevedo. Hola, muy buenas. Y Morena Morena. Buenas tardes, Lu. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a estar debatiendo sobre el alimento en la escuela. Vamos a hablar un poco de cómo fueron las eliminatorias del mundial. Sobre las películas de Tim Burton. Y una pequeña entrevista que le hicimos a la directora, Mónica Oviedo. Bueno, nuestra compañera Simena nos va a estar contando los medios de comunicación y la temperatura. Hola, Morena. Muy buenas tardes a todos. Soy Simena. Mucho gusto. Les recuerdo que nos pueden mandar mensajitos a nuestro WhatsApp 1168987592 y seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram, Facebook, como la Radio Municipal. Y ahora mismo son las 3 con 34 minutos y la temperatura son 24 grados. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa y en un ratito seguimos con más aire 45. Buenas, volvimos de la pausa y le puedo pedir a Simena que repitas. Claro. Les recuerdo nuevamente que nos pueden mandar mensaje al WhatsApp 1168987592 y seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook. y como la red, como la red, la Radio Municipal FB. Nos mandaron dos mensajitos de uno de Anile, que manda saludos desde Twitch. Uno de Anile, que manda saludos desde Twitch. Y otro de la profe Laura Coronel, que dice, hola, está saliendo súper lindo el programa. Los felicito. Bueno, muchas gracias por sus saludos. Bueno, ahora vamos a tener un pequeño debate sobre las comidas en las escuelas en general. ¿Creen que es apropiado la alimentación que tenemos? Bueno, yo creo que el alimento es escaso y creo que la opinión es compartida con mis compañeros. La verdad que en este caso yo quiero plantear que el alimento básicamente fue disminuyendo. La cantidad no es tan exacta como nos daban antes. Es muy poca la proporción que nos dan. A veces la calidad también es fea porque cuando nos dan frutas y, no sé, galletitas, a veces las galletitas puede ser que están por vencer. La fruta puede estar fea, puede estar un poco, podría así, como decirlo, ¿no? Podrida más o menos. Pero solo eso puedo decir en este caso. Para mí la alimentación sigue igual. O sea, para mí no cambió, no mejoró ni empeoró. O sea, sigue igual. Para mí que sí empeoró por el hecho de que hace literalmente un año, o sea, nos daban cosas más variadas porque ahora lo único que por lo menos nos dan es un sándwich bastante seco, por así decirlo, y con, o dulce de leche o con una, con, ¿cómo se llama esto? Mermelada. Ah, bueno, sí, también. Una feta de queso no te enchena de agua. A mí, por ejemplo, no me gusta el queso, o sea, tampoco voy a estar comiendo pan seco. Bueno, haciendo una comparación con la escuela que yo iba antes, en la escuela que yo iba antes teníamos comedor, nos daban guiso, nos daban milanesa con puré, y acá, ¿no? Te dan un pedazo de pebete con un, ni siquiera con jamón, solamente con queso. Igual es obvio que es diferente proveedor, ¿no? Pero hay una gran diferencia. Igual cabe recalcar que en la otra escuela yo entraba a las 10 y salía a las 5 de la tarde. Sí, pero, o sea, no es tipo, digamos, las escuelas. Depende del sistema, digamos. Por eso dije, diferente proveedor y el sistema de dónde viene la comida. No podemos culparle a los directivos, por ejemplo. Bueno, Simena, ¿nos lees los mensajitos? Claro. ¿Se llegó más? Sí, llegaron dos más. Hola, los felicito mucho, y sé lo que trabajan por mejorar su escuela. Abrazo grande a Simena y a las chicas. Muchas gracias. Rosy Delfino, mi mamá. ¡Gracias, mamá! Un saludo para la mamá de Simena. Y a ver, hola, me llamo Daniel. ¿Qué clase de comidas les gustaría para la secundaria 45? Bueno, comidas nutritivas. Saludables, por así decirlo, saludables. Y que haya variedades, ¿no? Que comamos todos los días la misma comida. Una galletita, tipo, todo otro mes un sanguchito con una feta de queso, o sea, que vayan variando todos los días. No todos los días, pero sí que vaya variando, porque tipo, por ejemplo, un mes comemos todo ese sanguchito y tipo, yo no como queso. Literal, y yo tampoco voy a comer pan solo, o sea, no me gusta tampoco, pero, y a veces dante y a veces chocolatada, pero, por ejemplo, a mí no me gusta la chocolatada, a mí no me gusta. Y yo, si hay chocolatada, yo no como en el colegio. Y me voy a mi casa con hambre. Bueno, gracias por las preguntas. Gracias por sus mensajitos, y espero que manden muchos más. Les vuelvo. Bueno, ahora Leo nos va a estar contando el informe sobre las eliminatorias del Mundial 2026. Muchas gracias, More. Ahora, en este caso, me va a tocar hablar sobre el tema de las eliminatorias del Mundial 2026, contando un poco de cómo se están llevando a cabo los partidos, cómo fueron, cómo es, sus resultados. Y en este caso, tengo ya información de varias fechas jugadas ya, por ejemplo, el partido de Colombia contra la selección argentina, que terminó 2 a 1. También la selección paraguaya contra Brasil, terminó 1 a 0. Hubo un debut fantástico, la verdad. También hubo unos varios problemitas, así que eso nada más que nada. Y después, entre Venezuela y Uruguay, terminó 0 a 0 el partido, con varios problemitas en el asunto ya en la hora del juego, con varios problemas, hubo golpes y todas esas cosas. La verdad es que hubo casos de que se llevaron a chicos en la hora del juego a hospitales ya por fuertes peleas que hubo en el estadio. Y después, entre el partido de Colombia y Argentina, hubo un debut demasiado fuerte, ya que Colombia al perder la final de la Copa América por Argentina, por el gol de Lautaro Martínez, tiraron fuerte a Argentina, diciéndoles cosas que no eran, faltando al respeto a la selección, que le ganaron un partido muy importante, siendo una eliminatoria para el Mundial 20-26. Es más, hasta hicieron un feriado. Podemos decir que están dolidos todavía. La selección colombiana hicieron un feriado por ganarle en la eliminatoria a Argentina. Claro. Y ahora, hasta el momento... Que le va a durar un ratito. Claro. Ahora, hasta el momento, la tabla de posiciones para las eliminatorias del Mundial 20-26 quedaron de esta manera. Primero lugar, Argentina con 18 puntos, Colombia 16, Uruguay con 15, Ecuador con 11 puntos, Brasil con 10, Venezuela con 9, Paraguay con 8, Bolivia con 7, Chile con 5 y Perú último con 3 puntos. Sin posibilidad de poder clasificar para el Mundial. Nada más que eso, chicos. Bueno, Leo, muchas gracias por tu informe. Estuvo muy entretenido. Vamos a ver. Y vamos a una pausa y escuchamos musiquita. La pausa. Simena, ¿llegaron mensajitos? Sí. Espera. Sí, dos mensajitos de nuestras profes queridas. Que le mandamos un saludo grandísimo, la verdad. Un saludo para el profe ese. Vamos, quinto B, dice. Espectacular el programa. La profe Laura Abrazao dice, vamos, quinto B. Espectacular el programa. Gracias, profe. Te amamos. Gracias, profe. Te mando un saludo grande. Te perdonamos porque no viniste. Te perdonamos. Te mando un saludo grande. Acá su alumno favorito. Ah. Nada más. Bueno, el otro mensajito. No, ya no hay más. Bueno, ahora nuestro compañero Leo nos va a presentar la entrevista que le hizo a la directora Moni. Muchas gracias, Morena. En este caso estuve entrevistando a la directora Mónica Oviedo de la secundaria 45, Guillermo Enrique Hudson. Y bueno, vamos por el audio. Bueno, el nombre primero es la identidad, que es importante que todos tengamos, ¿no? Esto de ser reconocidos, de saber quiénes somos. Y la institución a la que pertenecemos tenía un número. Un número que necesitaba sí o sí el acompañamiento del nombre. Con lo cual, en el 2019, cuando asumo como vice, conversó con la DIR en ese entonces, Silvia Cabastón, y le decía que, bueno, que además del cartelito que en ese entonces todavía la escuela tampoco tenía, era importante y necesario un nombre. Por esto vuelvo a decir, el tema de la identidad tan importante, ¿no? Así que, nada, cuando después me toca quedarme en el cargo como directora, fue una de las cosas que consideramos que había que impulsar. Y bueno, la propuesta por eso fue hacia toda la comunidad educativa. Y ver, bueno, de toda la nómina, ustedes saben que se pensó en cada curso, bueno, cuál fue la más. Decía que era lo más democrático. La idea era que todos los cursos participaran de primero a sexto y que esa participación trascendiera el aula y fuera los hogares. Por eso, a los chicos, además, se les propuso que consultaran en su familia, ¿sí? Y que la familia también guiara y acompañara. Bueno, entiendo que cada docente que se seleccionó de determinadas materias, de primero a sexto, lo propusieron así, ¿no? De manera democrática, para que todos, todos, todos pudieran participar. Sí. Y claro, así ganó el nombre que tenemos ahora. Lo de la obra es algo que ya venía de antes de que yo estuviera en el cargo, ¿sí? Porque la escuela viene, es una escuela relativamente joven. Bueno, el edificio no es tan viejo, pero bueno, como todo se va deteriorando. Y teníamos muchos problemas en lo que era techo, porque las filtraciones que había, producto del cielo raso que estaba roto, generaba no solo las filtraciones de agua, sino también problemas eléctricos. Porque además, la electricidad en su momento fue pensada para una cantidad de metros. La escuela fue creciendo en espacio, ¿sí? Porque antiguamente el edificio de la primaria 3 era más pequeño y se fue agrandando. Se anexaron aulas, pero la parte eléctrica seguía igual, con lo cual no alcanzaba a todas las aulas porque, bueno, la demanda fue más grande y como les decía, tanto la parte eléctrica como la parte de techo necesitaban una reparación urgente. Al punto tal de que, bueno, empezamos nuevamente los reclamos, reclamos que, como les digo, ya se venían gestando con directivos de primaria y secundaria anteriores a mi conducción. Pero bueno, lo cierto es que, bueno, se nos quizás por cuestiones políticas, porque acá se necesitaba dinero, es esa la realidad, se pudo dar el año pasado lo de la obra. Obra que estuvo a cargo, ustedes saben, a cargo del municipio de Florencio Varela. Y obra que hizo para la escuela un avance en cuanto a, ya no tenemos problema de filtración, que se hizo todo nuevo la parte eléctrica, entonces ahora no tenemos problema si queremos encender algo, no nos quedamos sin luz. Y calefacción. En relación a esto, a la calefacción, seguimos reclamando. ¿Por qué? Porque ustedes saben que, si bien están las calderas y todo, el año pasado no teníamos problema, este año hay salones, desde preceptoría, dirección y todos los cuatro salones restantes, que no tenemos calefacción. Solo hay cuatro que están calefaccionados. Bueno, sobre esto... Bueno, muchas gracias, Diremoni, por su tiempo. Bueno, ¿qué piensan sobre esto? Y la verdad es que yo también le doy mil gracias a la directora, Mónica Viedo. La verdad que gracias por darnos su tiempo, por la entrevista. La verdad que fue un placer para mí entrevistarla, junto con un compañero que lastimosamente no está presente en este momento, pero que le mando un gran saludo, un fuerte abrazo y un beso para los dos. Y bueno, en este caso no tengo más nada que decir. Bueno, ¿tenemos mensajitos? Sí, de nuestra queridísima Sammy. Muy bien, chicas. Por fin se dignó. Las felicito, las quiero. Ay, yo también. Gracias a mí. Te amamos a mí. Por fin te dignaste, amiga. Te queremos a mí. Y bueno, vamos a leer algunos otros mensajitos. Miriam dice... Hola a todos. Orgullosa de mis estudiantes de sexto. Éxito para ustedes. Quinto. Pero Miriam es nuestra. Éxito para ustedes y para los profes también. Muchas gracias. Buenas tardes, felicidades a los estudiantes de secundaria 45 por el compromiso con el que han preparado para ir a la radio. Y agradecemos al profe Ezequiel y a Laura por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por su mensajito. Y gracias a los profes también que nos acompañaron, a la directora, a los profes que llevamos a cabo esto para venir acá hasta la radio. La verdad que, profe Ezequiel, le quiero agradecer por habernos esta hermosa oportunidad. Así que... Lo queremos, profe. Yo le mando un saludo a la cara. Ya esperamos tenerlo el año que viene. Pase amor, profe. Sea buena onda con nosotros. Bueno. Y bueno, nos despedimos, chicos. Chao. Oh, peace.